A los navegantes del Magallanes, Selvín Langaine, Javier Colina y Jim Rochford llevan una proyección para superar la marca de dobles en una temporada, la cual posee Adrián Jordan de los Petroleros de Cabimas en la 9-3-9-4 con un total de 23 batazos de dos almohadillas. La anécdota del día de hoy, aquí a través de Vigiliano Televisión. Se mantiene Luther Hartman en el montículo por parte del equipo Pelino, inició el inning anterior, retiró los tres batidores que enfrentó. ¿Y qué importancia cobra ahora la actuación de Pulido que pudo mantener en raya? Ahí está, justamente un bucanero, ¿no? Afeitando a un tigre de Maracay, pero yo creo que todo lo contrario, ¿no? Bueno amigos, llegamos al séptimo episodio para el Magallanes, en su parte alta, Arturo Rivas va a iniciar la tanda por los navegantes, más atrás Luis Rivas y Andy Chávez, son los tres en línea de Telcel, porque somos parte de tu equipo ganador durante toda la temporada de béisbol, somos patrocinantes oficiales de tu pasión. El barangular de tono van solitario, en Caracas le da ventaja ahora el cardenal es de 5 por 2 ante los tiburones en la parte alta del quinto episodio. Arturo Rivas tiene hoy de 1-0 nada, ponche y boleto para Rivas. Por cierto, conversamos, Iván, con Horacio Estrada, lo decíamos al comienzo de nuestra transmisión. Bien colocado estaba allí Alexander Romero, ¿cómo le pone este muchacho Romero? Y bueno, primero muy contento por el hecho de haber reaparecido ya en el día de ayer, recuperado del problema que tuvo cuando ocurrió el accidente comenzando el año. Y de verdad, Iván, que hablando con Horacio y Pedro Ricardo, se nos ponían los pelos de punta cuando nos decía Horacio Estrada que lágrimas de sus ojos salieron cuando ayer se vio de regreso a la lomita para estar con los Tigres de Aragua uniformado y lanzando. Y lo más importante es que se sintió muy bien y que posiblemente el día domingo esté como abridor de los Tigres de Aragua, tiene un límite de unos 70, 75 lanzamientos. Pero lo más importante es que lo presta bien cuando vieron allí las millas, Maltín Polar para Hackman. Yo no entiendo exactamente ese sentimiento para el cual yo estuve lastimado por dos años en mi brazo. Y una vez que regresé a la lomita de Venezuela en la ciudad de Valencia, bien, me acuerdo muy bien, fue en Valencia ante la Guaira. Yo igual le saqué un inning, yo recuerdo, de lo más normal y cuando llegué al dugout la emoción me embargó y lloré y fueron lágrimas con mucho esfuerzo que hace uno para regresar al béisbol. Y la gente muchas veces ignora esas cosas, pero eso es algo que para nosotros es muy importante y eso pasa, por supuesto. Y estamos con Horacio, yo sé, porque lo he visto hacer las cosas de todo lo que estamos a regresar al béisbol en Venezuela y realmente le felicito y le deseo lo mejor. Meridiano, el diario deportivo de Venezuela, número uno, número uno en circulación nacional. Y vamos a ver si durante lo que queda del juego podemos conversar un poco con Horacio que está en el dugout del equipo Tigres de Aragua. Y de verdad que nos alegra mucho verlo de regreso. Y lo más importante, Iván, y tú pasaste por esa situación, lo más importante no es tanto el hecho de que esté de regreso, que ya es importante, sino que el hombre se sintió bien después de ese trabajo de leyer. Y eso muestra que ese largo proceso que tuvo de recuperación pues le está llevando por el buen camino para retomar en forma total sus condiciones físicas. Sí, eso es bueno y recordemos que en los Estados Unidos pertenece a los ministros de Minnesota y es posible que esté de vuelta en un buen entrenamiento con esta organización. Y si no, bueno, le echamos lo mejor de la suerte con otra, pero qué bueno que está sano y que está de vuelta y que puede contribuir con los Tigres de Aragua. Bueno, se va del juego Hackman. Como siempre comienza la fiesta y el paseo de los lanzadores en Share Body Bay. Viene un zurdo. Mientras este señor esté listo para continuar con el juego de pelota, vamos con un corte pequeñito. Y ya regresamos con mucho más hoy desde el José Pérez Colmenares de Paracay. Este sábado. Ya estamos de vuelta con todas y todos ustedes con un nuevo lanzador por parte del equipo Tigres de Aragua, Eric Ekenstaller, el zurdo de sustitución de Luther Hartmann. Y atención, este es un mensaje únicamente para verdaderos fanáticos del béisbol. Si quieres tanto tu equipo como dices, demuéstralo llamando al 0500-123-0500 de CanTV al costo de una llamada local. Graba el grito de batalla que quieras, el del equipo que tú seas. Escucha el que graban los demás y vota por tu favorito, CanTV, con una innovación total en esta temporada. Sí, están los números de Eric Ekenstaller hasta ahora en la campaña. 11 y un tercio, una derrota sin victorias. 2.38 la efectividad. 5 abaricados en 11 innings y un tercio a nombre de más móvilet, más vida. Y lo recibe Andy Chávez. ¡Oh! Un picheo se lo cantan y es que ese pitcher, amigos, ese pitcher sigue poniéndole sabor al juego. Ponle tu sabor con Brahma Light, la misma de siempre. ¿Verdad, amigo Iván? Solo que ahora tenemos nueva imagen. A ver, dígalo, Ging. No, y es jueves. ¿Cómo que se dice, Ricardo? A ver. ¡Nya, ña, ña, ña! Lo veo bien, lo veo bien. Hombre de compromiso. Corriendo en primera está Rivas, ese hombre que está allí está prevenido. A ver cómo está, tranquilito. ¿Y saben por qué? Porque él cuenta con los planes de previsión familiar de Rofenirca. Dígalo allí, amigo Mayo. Siempre es su mano, amiga. Estamos en el séptimo episodio para el Magallanes, adelantado por tercera Eduardo Ríos. Andy Chávez, hombre que hoy tiene de 3-1 con un ponche, Andy Chávez. Bueno, estábamos hablando de Horacio Estrada y le decíamos, Horacio, bueno, Horacio, te vamos a tener por allí en cualquier momento del juego. Y tenemos el contacto con él desde el propio sitio allí, desde el dogout del equipo de los Tigres de Arago. Bueno, Horacio, estábamos hablando de lo que sentiste con ese regreso en el día de ayer. ¿Qué nos puedes contar? No solamente a nosotros, Horacio, sino a toda Venezuela. Antes, esta conexión en foul. Puedes respirar tranquilo, Horacio. Cuéntanos, ¿cómo te sentiste ayer con esa reaparición? Bueno, de verdad, quiero darles la gracia por la oportunidad que me estás brindando. En verdad, me he sentido muy bien. Demasiado contento, mucha emoción ayer, a pesar de que fue derrota para los Tigres de Arago. Pero me siento muy contento, ya que la recuperación fue bastante exitosa. Estoy trabajando bien fuerte para meterme en la rotación, ya que el domingo voy a empezar a pichar contra Caribe de Oriente. Y así, reforzar un poco lo que es la parte de la rotación de los Tigres de Arago. Horacio, gente, hay cosas que quizá el público no sabe, pero en primera instancia se esperaba que tu regreso fuera un poco más temprano. Sin embargo, algunos pequeñitos problemas físicos retrasaron ese comienzo. ¿Cómo se sintió, Horacio, Estrada, durante todo este tiempo, al ver pasar tanto tiempo sin estar totalmente listo para regresar? ¿Y qué fue lo primero que pasó ayer por tu mente cuando estabas ahí en la lomita y te sentiste de regreso? Y no solamente me voy a quedar ahí, Horacio, sino que sentiste después al ver que sí estabas totalmente de regreso. Bueno, de verdad, estaba bastante desesperado. Desesperado en el sentido de que quería ya lanzar desde un principio. Me sentí bastante bien, bueno, con un pequeño percance que sentí en la molestia en la pierna, en la parte izquierda de la cadera. Yo digo que, gracias a Dios, se dieron cuenta en ese momento. En verdad, de ahí en adelante, bueno, me dieron un mes y medio más de reposo y seguir haciendo rehabilitaciones. Gracias a Dios me recuperé y, bueno, ayer como lancé los dos innings. Y de ahí, después de ese segundo inning que lancé, que fue el octavo, cuando llegué aquí al dogado, de verdad se me salieron las lágrimas de la emoción, que hasta todavía siento ganas hasta de llorar. Pero bueno, yo veo que el béisbol trae muchas sorpresas. A pesar de todo, eso fue un momento bastante malo que yo estuve pasando, pero siempre con la mente positiva para volver al béisbol. Y gracias a Dios lo hice desde ayer. Y fíjense, amigos fanáticos, eso que está comentando Horacio incluso hizo temer de que no lanzara en esta temporada, Iván. Sí, Horacio, te hablo Iván Artega, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo estás, Iván? Mira, yo sé lo difícil que pasó, yo reconozco de todo ese desespero que pasaste. Y sé del apoyo de la familia Estrada, sé que estuvieron contigo en todo momento. ¿Cómo te sientes tú, Horacio, físicamente hablando para que nos ilustres exactamente cómo está tu cuerpo, cómo está tu brazo en este momento, ya que en este mes de diciembre las cosas van a estar difíciles para los tigres de Aragua y tú puedes ser parte de esa rotación? Bueno, sí, me siento bastante bien físicamente y mentalmente. Yo creo que esa es una de las cosas principales que tuve desde un principio de la rehabilitación, siempre pensando positivo. Y bueno, de verdad les quiero dar las gracias, especialmente a Dios y a mi familia, que en verdad estuvieron conmigo desde un principio de la rehabilitación. Y bueno, yo creo que ese apoyo bastante, me ayudó bastante. Y es un gran efecto que me ha dado la familia. Y especialmente también la gente, los compañeros de equipo, que en verdad desde un principio también estuvieron apoyándome. Y bueno, yo creo que a los medios de comunicación, a ustedes mismos también, que en verdad estuvieron muy pendientes, de verdad les quiero dar las gracias. Y bueno, seguiré trabajando fuerte para empezar a dar mucho show, como se dice en el desgote, porque esto yo creo que es todo show. Bueno, ahora pierde la pelota allí Lucena, lo que complica la situación de los tigres, que ahora ven como el Magallanes tiene dos hombres en las bases en este séptimo episodio, con un auto oficialmente dan hit a esta conexión de Andy Chávez. Bueno, Horacio, te queremos agradecer, como siempre, que estés pendiente de nosotros y que nos des esos minutos de tu tiempo allí. Y bueno, toda Venezuela te escucha y te ve a través de la señal de Meridiano. Sabes que toda Venezuela, independientemente que sean fanáticos de los tigres, o no sean fanáticos de los tigres, para resumirlo, bueno, y nos da el tiempo ahora que viene un nuevo lanzador, Víctor Moreno. Toda Venezuela, Horacio, independientemente que seas fanático, de los tigres del agua, toda la Venezuela béisbolera está contento de verte de regreso. ¿Qué le puedes decir ahora a toda esa gente, o a las personas, Horacio, que quizás hayan pasado, o estén pasando situaciones parecidas a la tuya? Bueno, a estas personas que están pasando situaciones a las que yo pasé, yo creo que, yo sé que desde ayer y de ahora en adelante, van a ser momentos muy sorpresivos para mí y para todas las fanaticadas, de verdad, las personas que están pasando por lo que yo pasé, lo único que les puedo decir es que tengan mucha paciencia, y tener mucha fe y creer en Dios, y yo creo que pensando positivo, uno puede lograr todos los sueños que uno siempre ha deseado para seguir trabajando, y más cuando a la persona le gusta el trabajo que ejerce, vamos a decir especialmente como yo, que en el béisbol, bueno, yo digo que hasta que no veas que el brazo mío no dé más, bueno, ahí yo diría que guindaré los ganchos, pero en verdad me siento muy contento de todos los esfuerzos que hicieron todos mis compañeros, mi familia, y bueno, gracias a Dios también, eso fueron cosas muy importantes para mí, para estar donde estoy, ya a partir del domingo, bueno, me estaría abriendo el juego contra Caribe y Oriente, eso para mí es bastante emocionante, y bueno, estaré preparándome en estos momentos. O sea, que podría decirse, Horacio, que volviste a nacer en enero, y ayer, bueno, imagínate. Bueno, sí, el 11 de enero vuelvo a nacer, creo que cumple años dos veces, el 11 y después el 19. Gracias a Dios que sigues con nosotros, ahora sí te deseamos toda la suerte del mundo, toda la gente de Meridiano y toda la gente del béisbol. En verdad, gracias a ustedes, y bueno, y un abrazo, y gracias por su apoyo. Bueno, sí que ya escucharon a Horacio Estrada, muchas gracias Horacio por estar con nosotros, bueno, nuevo lanzador, amigo Iván, amigo Pedro Ricardo. Sí, señor, se trata de Víctor Moreno, es el nuevo pitcher por parte del equipo de los Tigres del Agua, a nombre de Móvilnet, más Móvilnet, más vida, a los números 2.65 de la efectividad, 17 innings de labor, 17 ponches, par de victorias sin derrotas, Víctor Moreno, que el año pasado, hizo un trabajo sensacional, parte importantísima de ese bullpen, y vital para lo que fue el título del equipo de los Tigres de Aragua, y este año mantiene esa línea de trabajo, esa línea consistente, y un brazo a llamar siempre por Woody Vey. Epa, cuidado, y ese envío ante Edgardo Alfonso, líder Maltín Polar, que está consumiendo turno, es golpeado, y lo cierto es que ahora el Bagallanes va a tener tres hombres en las bases, así comienza su trabajo Víctor Moreno, más complicación para los Tigres, cuando viene Eddie Díaz, el hombre que fue vital en esa espectacular semana anterior que tuvo el equipo turco. Sí, se vio algo sobre lanzando en este picheo, Víctor, una seria confrontación ante Edgardo Alfonso, ahí está la repetición, el de la Guardia le da, le rosa el hombro izquierdo de Edgardo, y le dan el casco, no tuvo ningún tipo de complicaciones, afortunadamente, en nuestra grande liga, el gol de Alfonso, y fueron estas cosas que muchos de ellos se adquieren de jugar en Venezuela, pero bueno, esas cosas pasan, eso no es una, es una excepción, esas cosas acá en nuestro país, pero se vio eso muy sobre lanzando, Víctor Moreno, a Edgardo Alfonso, que aún no está en forma, pero siempre la figura de él allí, o sea, es motivo de, 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 de esta contraposación. Edi Díaz, batazo en línea, el jardín izquierdo, esa pelota pica y se va hasta lo profundo, que va a notar todo el mundo, ya lo hizo Rivas, lo hace Andy Chávez, mandan para la goma también a Edgardo Alfonso, y responde Edi Díaz, ya lo decíamos, había sido la pieza vital para esa sensacional reacción la semana pasada del equipo turco, y aquí como cuarto bate, vuelve a responder Edi Díaz, que ya había llegado a 10 juegos consecutivos, dando de hit, barre las bases, y el Magallanes, le da la vuelta al marcador aquí en el séptimo episodio, y se va arriba 5 por 3, ante los Tigres, como está batiendo Edi Díaz. Sí, eso lo ha hecho desde que llegó al país, Edi Díaz que ha sido, por algo está de corto bate, pero Ricardo, Edi Díaz que ha estado, bateando muchísimo desde que llegó a Venezuela, ayudando la causa del Magallanes, junto a José Miguel Nieves, en esta oportunidad no en la sección, un picheo que se quedó alto allí, en la zona de strike, y Edi Díaz lo aprovechó, y de qué manera. Sí, enfocado en ese cuarto turno de la alineación, de esta manera, Edi Díaz llega a 8 dobletes en la campaña, y a un total de 20 carreras impulsadas, sin comenzar la campaña desde el principio, y es el segundo máximo impulsor, dentro del equipo navegante, que es el Magallanes solamente superado, por José Miguel Nieves, que tiene un total de 26. Bueno, buscando rápidamente los numeritos, el top en Venezuela para Díaz, son los 27 impulsados, de la temporada 98-99, y esta gente, lo colocan como su tercer mejor marca, porque en la 97-98, impulsó 21, y en la 96-97, impulsó 20, y ahora viendo esa conexión, independientemente de lo que pase, con el Magallanes este año, Iván, recuerdo esas palabras que te dijo aquí en Valencia, cuando dijo, o venimos a desarrollar peloteros, o venimos a ganar, y parece que ahí en adelante, tomaron la segunda opción. La verdad es que causaron un tipo de resquemor, por supuesto, en la fanática del Magallanes, porque ellos querían ver el equipo ganar, querían ver un equipo competitivo, y Edi Díaz prácticamente, con ese grito de guerra, los invitó al estadio, invitó a los fanáticos a que vinieran a apoyar al equipo, y se ha visto eso, de alguna manera, en Valencia, y en el resto de las ciudades de Venezuela, porque ahí está Woody Bailey, con las manos en la cara, con preocupación, de aquel equipo de los Tigres, pareciera reaccionar por un momento, se lo hizo ante la lanzadora Parker del Magallanes, y ahora regresa el Magallanes, y le hace tres carreras en este inning, de manera prácticamente inmediata, y eso es preocupante para cualquier manager. Fíjate, le quedan solamente Paz y Luque como surdo, le quedan Harnot, o Carnot, Butó y Farfán, solo cinco lanzadores, le quedan a Bell, y estamos en el sector de hoy. Sí, recordé, es que él trajo a Eken Stahler, a enfrentar a Andy Chávez, Andy Chávez le conectó a Rowling, por el campo corto, que no pudo ser dominado por Lucena, una jugada que pudo haber sido out, tal vez, Andy Chávez corre muchísimo, por eso fue que le dieron hip, Sí, un batazo difícil. Un batazo bien difícil para Lucena, luego de allí, Víctor Moreno, en un turno importante, ante Alfonso, le da el desbol, ¿ok? Y eso ya, tú usas dos lanzadores, para dos bateadores, ese le da el bateador extra, que es Eddie Díaz, con la base llena, y esto no puede ser, apenas una carrera de diferencia tan fino, con un picheo, que trate de que lo que yo voy a tener, es que ahora son una extra para evitar un wow pitch, y eso que trae, la conexión de Eddie Díaz, que fue una conexión sólida, hacia la parte izquierda del campo, que pone este partido ahora 5-3, fuerte en Magallanes. Se sabe que complementando un poco lo de Eddie Díaz, en 20 juegos, este es el número 21, en 21 partidos tiene 20 impulsadas, y como cuarto bate, apenas es su cuarto juego, de la campaña, ya remolcado hasta 8 carreras, como cuarto bate de esas 20. Mira, se te han dado cuenta, no sé cuántas impulsadas lleve esta semana, la semana pasada fueron 11, si no lleva más, sumando estas 3, le colocaríamos 14, dos semanas mínimo, para Eddie Díaz. Él impulsó, en la semana impulsó contra Caracas, impulsó dos carreras. En Caracas es el juego que transmitimos nosotros. Exactamente, estamos hablando de unas 15, 16 impulsadas, en las últimas dos semanas para hoy. Que se ha encendido, de verdad, mostrando que, su adición, conjuntamente con el resto, porque también, cómo cambian las cosas. y que cambian. Alfonso como tercer bate, cómo cambian las cosas, no es la misma mentalidad para un pinche, cuando tienes a Alfonso arriba, y después a Eddie Díaz más atrás, es a lo que él puede aprovechar. Y tal vez, cuando Alfonso esté, en el top de sus condiciones, sea Alfonso quien proteja a Eddie Díaz, y coloquen a alguien, que corra, y que haga algún tipo, de amenaza, arriba, en el line-up, con Luis Rivas y Andy Chávez, y coloquen a Alfonso, de quinto, protegiendo a Eddie Díaz, eso sería, especial, para esta relación de Mark Bumbo, que sería, por supuesto, mucho más letal. Y tanto, así que estamos hablando, de esa cadena de 10 juegos, que lleva dando, de la semana pasada, en esta, justo cuando comenzó, el buen momento, del Magallanes. Así están las cosas, cuando José Miguel Nieves, aparece en el home plate, está prevenido, por allí, Héctor Jiménez, él está prevenido, y muy tranquilo, porque cuenta con los planes, de previsión familiar, de Rofenirga, siempre, su buena amiga, dígalo allí, Héctor Jiménez, a larga distancia. Hay dos hombres en las bases, por el Magallanes. Línea, imparable al jardín izquierdo, mandan para Goma, mandan para Goma Díaz, y viene, la sexta carrera, para el Magallanes, impulsada ahora, por José Miguel Nieves, uno de los guates, más encendidos, en toda la temporada, para el equipo turco. Ahora el Magallanes, tiene seis, Aragua tres, así están las cosas, aquí en el José Pérez Colmenares, de Maracay. Ahí le quitó, ese picheo, Víctor Moreno, y le esperó José Miguel Nieves, que con ese imparable, de esta manera, impulsa la carrera número 27, en todo momento, Eddie Díaz no iba a parar su carrera, el home play, ahí perdió la bola, el jardinero Eric Owens, la perdió momentáneamente, pero Eddie Díaz, en todo momento, salió decididamente, al home play, para anotar esta carrera, que esa es la sexta, un rally importante, para el Magallanes, porque reaccionó, inmediatamente, a lo que había sido, la respuesta, del equipo de los Tigres de Aragua. Lo que más preocupa, es que el Imin, sigue en apenas un out, y esa, Fran Butó, calentando en el Lupén, ha detenido, su calentamiento, allá en el Lupén, y ha estado poco a poco, allá, haciendo las cosas, esperando, la decisión del manager, a Booty Bay. Bueno, si quedan hit y error, en esa conexión, de José Miguel Nieves, si, perdió la bola, el error debe ser, en el avance a tercera, si, de Rockford, porque de Díaz, nunca, detuvo su carrera, si, ella impulsada, igual para Nieves, si, Rockford, detuvo su carrera, por momento, apenas dos o tres pasos, y cuando Eric Owens, perdió la pelota, él avanzó a tercera base, más no lo hizo así, en este caso, José Miguel Nieves. Bueno, así que ya está, Héctor Jiménez, consumiendo turno, y todo esto, después de que, concretar el primer out, de este episodio, Hackman, dominando a Rivas, de allí en adelante, se han basado, de una u otra forma, cada uno de los peloteros, del Magallanes, que se han parado, en el home plate. Sí, han sido imparables también, no han dado, ningún tipo de, de chance, pero Ricardo, de que se haga una buena jugada, en el infilo, en el outfield, se han sido imparables, a zonas de nadie. El equipo de Aragua, que ahora tiene, nuevo coach, de Picheva, en la persona de Humphrey, cuando se poncha, Jiménez, protesta Jiménez, pero lo cierto, es que es el segundo out, de este inning número 7, hombre que pertenece, o es coordinador general, de ligas menores, de los cardenales, de San Luis, y ya tuvo hasta 14 años, con la organización, de los héroes ceros, de Milwaukee. Hubo problemas, con el otro, hombre que estaba, ocupando esa posición, a última, con los familiares. Tuvo problemas familiares, con su señora madre, se enfermó, y tuvo que regresar, a los Estados Unidos, y eso, a veces las cosas complicadas, ¿no? para el regreso a este país, sé que se quiere hacer las cosas bien, pero, cuando hay cosas familiares, lo demás es irrelevante. Consumiendo turno, el tapón, Carlos Hernández, es el noveno, hombre que, se para yendo, en el home play, por el Magallanes, en este séptimo episodio, donde el Magallanes, ha fabricado, cuatro anotaciones, para darle la vuelta al marcador, el tapón tiene hoy, de 3-1, Carlos Hernández. Y la baja de Al Jodan, se suma, a las bajas también, de peloteros, importados de terreno, ¿no? que, sin lugar a dudas, ha sido determinante, Mike Colbert, que parecía que iba a ayudar, se fue al segundo día, al fracturarse, en fin, una serie de portados, que no han podido. Allá está el papo, tiene, control, total, se terminó el séptimo, productivo, para el Magallanes, con cuatro anotaciones, en la pizarra, Pepsi, atrévete a más, ahora el Magallanes, está dominando, en el marcador, 6 por 3, ante los tigres, y al aguasolos, Meridiano Televisión.